Carlos es muchas cosas, un gran amigo y sobre todo el futuro del Grupo Radón en Cantabria, cuando yo, que nos tocará, puedo presionarle más y decirle, trata de recuperar un poco el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ir lanzado, pero claro, la idea aquí es presentaros algunos de los proyectos en los que estamos involucrados, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, relacionados con el Radón. Ya, como ha mencionado Luis, estamos dedicados a bastantes ámbitos, pero digamos que la columna vertebral es el Radón, como venís viendo a lo largo de esta mañana. Actualmente estamos metidos en dos proyectos europeos y hemos propuesto, bueno, vamos a proponer otro y hay otro que está propuesto. O sea, tenemos otros dos propuestos que si nos dan todos no sé qué vamos a hacer. Un comentario previo relacionado con el proyecto que mencionó Luis en Rumanía y con el proyecto que ha mencionado Borja, que hicimos juntos en la mina de Sálices el Chico para ensayar todas las técnicas de remedio. Aquel proyecto de Rumanía en realidad sirvió de validación experimental en situaciones realistas, no solo realistas, sino muy desfavorables de aplicar todo el conocimiento acumulado en este proyecto en la mina de uranio y aplicarlo con gran éxito, porque lo que conseguimos ahí en Rumanía fue remediar 20 casas que estaban situadas al lado de una antigua mina de uranio que ya no se explotaba y para la construcción de esas casas se utilizaron materiales procedentes de la mina, porque entre otras cosas era lo que estaba disponible ahí al lado. Así que os podéis imaginar las situaciones de exposición de radón de aquella población y había fuentes de radón en los materiales de construcción, había fuentes de radón en el suelo, eran situaciones realmente complejas y aplicando todo el conocimiento acumulado en este proyecto que ha explicado Borja, pues conseguimos una tasa de remediación y de reducción de los niveles de radón comparables al mayor proyecto europeo que se ha hecho sobre prevención de radón, que es el RADPAR, que también mencionó Luis, que eran unas tasas en torno al 87, el 90% de éxito. El proyecto fue exitoso, tan exitoso que hasta me casé allí. Como hilo conductor de ese proyecto, como continuación de ese proyecto, ese fue un proyecto financiado con fondos europeos estructurales, dados al Ministerio de Rumanía. Solicitamos otro proyecto y lo conseguimos. Y este año hemos empezado este proyecto que tenéis ahora en la pantalla, que es un proyecto bastante más ambicioso y que se fundamenta no solo en la experiencia del anterior, sino que está enfocado a un ámbito totalmente diferente, que es el ámbito urbano. Por un lado, el ámbito de aplicación va a ser totalmente diferente y por otro lado tiene un aspecto innovador también, que es el aspecto de integrar la exposición al radón con la exposición a otros contaminantes del aire interior. Bueno, el título es ese que aparece ahí. Es un proyecto, como os digo, es muy ambicioso, está planificado para cuatro años, acabamos de empezar ahora mismo. Tenemos un presupuesto, bueno, ese dinero en ley se divide por cuatro y se convierte en euros aproximadamente. Involucra varias universidades y una empresa de allí. Y, bueno, el objetivo básicamente es el diseñar un sistema. Tiene una componente de desarrollo tecnológico importante este proyecto y consiste en integrar el radón en los estándares de calidad del aire interior y conseguir un sistema integrado que nos permita simultáneamente evaluar la calidad del aire interior, incluyendo el radón, de una manera integrada. A grandes rasgos los objetivos que se persiguen con este proyecto son variados. Tenemos una primera parte que podríamos llamar de diagnóstico de la situación con el desarrollo de mapas de riesgo en los principales núcleos urbanos de allí de Rumanía. Para ello vamos a hacer medidas, empezamos ahora mismo a realizar una campaña de medidas en mil casas con unas condiciones con referencia a las casas, porque, por supuesto, como habéis ido viendo a lo largo de la mañana, no tiene mucho sentido enfocarse en viviendas que estén en la séptima planta, porque la situación más común es que la fuente de radón suele estar en el suelo. Entonces, esto va enfocado a viviendas fundamentalmente unifamiliares, en principio. De ese primer screening que vamos a hacer de radón, vamos a hacer una selección de las casas que tengan concentraciones de radón mayores. Entonces, en paralelo vamos a estudiar de todas esas casas, bueno, en los criterios de selección el primer criterio es que esas casas tengan implementadas medidas de eficiencia energética, porque este proyecto está relacionado con una problemática que se ha venido mencionando también, que es el tema de que cada vez hacemos casas más eficientes, se construyen casas más, desde el punto de vista energético, más eficientes, pero esa eficiencia se consigue a costa de aislar cada vez más la casa del entorno y reducir las tasas de ventilación hasta unos niveles que al final tienen una consecuencia clara, que es el posible empeoramiento de la calidad del aire interior, por reducción del intercambio con el aire fresco del exterior. Entonces, vamos a ir correlacionando en este proyecto, vamos a ir estudiando, por un lado, las casas que tienen distintos grados de eficiencia energética implementados y ver qué impacto tiene sobre la contaminación interior. Bueno, vamos a desarrollar el sistema que lo vamos a validar en 100 viviendas. Disculpadme las diapositivas en inglés porque he tenido que… lo he preparado un poco rápido, pero bueno, os voy traduciendo y yo creo que casi todo el mundo entiende. Y, por último, bueno, vamos a tratar de desarrollar, como tenemos la fortuna de poder contar con varios grupos de investigación de muy alto nivel, pues hay un grupo específicamente que se va a dedicar al desarrollo de modelos numéricos que, en la línea de lo que ha presentado Eduardo, modelos numéricos de intercambio, de transporte de gases, etcétera, pues que nos sirvan para tener un fundamento y para, digamos, para optimizar las medidas que implementemos. El sistema, por último, el sistema que vamos a… que pretendemos desarrollar es un sistema que también iría… no solamente sería un sistema de detección, sino que sería un sistema que fuera directamente conectado a un sistema de remedio a la vez, de tal manera que cuando tú estableces unos umbrales que consideres de contaminación interior o de… para los diferentes parámetros del aire interior, cuando esos umbrales se superen, el sistema actuaría. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenéis un resumen muy rápido del… digamos, del impacto científico esperado. Bueno, libros, mapas que integren no solo el radón, sino la calidad del aire interior con los estándares conocidos, el uso, el desarrollo de prototipos inteligentes, inteligentes en el sentido ese de que pueden tomar las decisiones que tú le dices, ¿no?, de saltar frente a ciertos umbrales, el control de casas y el desarrollo de modelos numéricos. Reitero la parte que, digamos, a mí es una parte en la que sí me gustaría poner mucho énfasis en el proyecto, que es la parte de… tradicionalmente siempre hemos tenido el radón separado de los estándares de calidad del interior y uno de los propósitos y de la vocación de este proyecto, que tiene vocación internacional, pues es el dar un paso para normalizar, entre comillas, ese estatus de incluir el radón como un contaminante más interior. ¿Vale? Además, bueno, el último comentario, yo siempre hemos pensado que el ejemplo del conocimiento tan desarrollado que hay sobre los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, incluido el radón, de la presencia, de las fuentes, de las formas, las vías de exposición de la gente son un ejemplo que puede ser muy válido para desarrollar sistemas de protección frente a otros agentes de los cuales se desconoce mucho, porque tenemos la vía esta marcada desde hace muchos años ya con los estudios epidemiológicos, estudios in vitro, etcétera. El segundo gran proyecto que recientemente nos han comunicado, que han concedido, o que parece, bueno, está muy a punto de, a falta de casi burocracia, digamos, es el proyecto Metro Radón, que también ha comentado Luis. Este es un proyecto también a nivel europeo muy ambicioso, enfocado, como su nombre indica, en un aspecto esencial, que es el aspecto de la metrología del gas radón. Uno de los riesgos también mencionados que hay con, digamos, bajo el paraguas de la directiva, algo que puede ocurrir es que aparezca la gente que mide radón de todas partes. Y si no, digamos, estamos de acuerdo y no están establecidos unos estándares y unos criterios que determinen la calidad mínima exigible a las medidas para tomarlas en consideración, nos podemos encontrar con situaciones complicadas, porque puede haber personas o instituciones o empresas que se dediquen a medir radón sin tener ni idea de lo que miden y que, digamos, creen más problemas de los que solucionan. Pues este proyecto, entre otras cosas, pues tiene como finalidad el velar por esa garantía metrológica a nivel europeo. Bueno, en general los proyectos, no solo europeos, también nacionales, pero bueno, los proyectos europeos se suelen estructurar en paquetes de trabajo, los WPs, esos que veis a la izquierda. Y en este proyecto, pues tenéis en la segunda columna, tenéis de qué va cada proyecto, cada paquete de trabajo, y a la derecha las instituciones en las que participan, pues son las principales instituciones a nivel europeo, laboratorios de medida, organismos reguladores, etc. Nosotros estamos en el paquete de trabajo 4 y en el paquete de trabajo 5. Muy rápidamente os traduzco, vamos, el primer paquete de trabajo tiene que ver con procedimientos novedosos de calibración de radón, pero para medidas de concentraciones muy bajas. El segundo paquete es también un paquete importante, que es el analizar cuál es la influencia del gastorón, que es el hermano del radón, el isótopo del radón, el hermano que se comporta químicamente exactamente igual, pero se diferencia del radón en su forma de desintegrarse y se desintegra muy rápidamente. Entonces, en general, no supone un riesgo radiológico para las condiciones de exposición a las que estamos sometidos habitualmente, pero sí que puede tener, es un riesgo radiológico significativo en situaciones muy específicas y puede tener una influencia no despreciable en la medida del gas radón, porque muchos dispositivos que miden radón, pues también son sensibles al torón, que también tiene descendientes como el radón, que también emiten radiación alfa de una naturaleza igual que la del radón y que se detecta igual. Hay un paquete también de comparación y armonización de procedimientos de medida en Europa, cosa que también es importante, digamos, tener un mínimo consenso acerca de cuáles son las magnitudes clave que tenemos que medir y cómo tenemos que medirlas. Estudio de metodologías, que es el paquete 4, relacionado también con la medida de la exhalación de radón, etc., radón en suelo. El paquete 5, la validación de la trazabilidad de las instalaciones de calibración. Las instalaciones de calibración son esas instalaciones que nos dan la referencia. Cuando tú te dedicas a medir algo, tú cuando estás midiendo algo, siempre, en definitiva, cuando mides algo, lo estás comparando. ¿Y comparando con qué? Pues estás comparando con un patrón. Y ese patrón, pues, ¿quién tiene ese patrón? Pues lo tienen las instalaciones de calibración, que son aquellas que por consenso nos creemos y porque tienen metodologías, experiencia, etc., para tener la referencia de la magnitud que medimos. Algo aquello como lo del metro patrón de París, que bueno, ya no se refiere a eso, pero los patrones de medir. Y luego los otros dos últimos paquetes, pues son los dos paquetes estándar que tienen que ir incluidos en todos los proyectos europeos, que son el de impacto y el de management. Otra propuesta que está todavía no sabemos si está concedida o no, pero está lanzada, es en la convocatoria live. Vamos como beneficiarios asociados a un proyecto que es el que nos aparece aquí, preverrado, que nos dejamos una P. Ese proyecto es un proyecto también de espectro bastante amplio, presentado por la Diputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra es una de las zonas a nivel nacional que mayores concentraciones de radón tiene, en la que hay bastante experiencia y número de medidas grande. Y bueno, estamos unos cuantos partners que podéis ver ahí asociados y este proyecto viene a ser la idea propuesta, viene a ser una aplicación de todo lo que hemos visto, la parte de la directiva que concierne al radón, una aplicación a un nivel, a una escala local. Entonces, el proyecto va a tratar sobre distintos aspectos relacionados con la prevención, con la medida, con la mitigación, etc. No lo he puesto aquí, os lo menciono muy rápidamente. Estamos preparando una propuesta ahora mismo, que tenemos que presentar en enero, por mencionarlo todo, que es la… pretendemos crear la primera red de training, de entrenamiento de jóvenes investigadores europea, coordinada por nosotros, dentro del programa de Marie Curie de la Unión Europea. Y básicamente, muy rápidamente, consiste en hacer una red en la que jóvenes investigadores predoctorales sean contratados por una institución, una empresa o un organismo regulador, en el caso que pueda, y que su formación no solamente se dé en ese lugar, sino que pueda rotar por todos los asociados que pertenecen a esa red. La fortaleza de esa red es que, a día de hoy, tenemos unos quince o dieciséis partners, tenemos, y entre esos partners, pues, están laboratorios, están centros de investigación. De aquí de España estamos el Instituto Eduardo Torroja y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y nosotros como coordinadores. Y entonces tenemos empresas, tenemos organismos de investigación, universidades y organismos reguladores también. Por lo tanto, la cosa es prometedora, pero veremos si lo concedemos. Bien, a nivel nacional, de hecho, ayer por la noche mismo volvimos de Salamanca, de una reunión de este proyecto que estamos desarrollando a nivel nacional. Está dirigido por Luis Font, de la Universidad Autónoma de Barcelona, un proyecto que está encaminado a la incorporación en el Código Técnico de la Edificación de la medida de radón en el suelo, que es uno de los indicadores clave para evaluar cuál es el riesgo que hay de tener elevadas concentraciones de radón en una casa cuando esa casa se construye encima de un terreno en el cual conocemos la concentración que hay ahí en el suelo. En este proyecto, no sé si aparece aquí, bueno, estamos involucrados, pues me parece que somos dos empresas y cuatro universidades españolas. Y, bueno, estos son dos diapositivas de una presentación que hizo Luis Font, el director, lo hizo en el último congreso de Radón que hubo en Praga este septiembre. Y, básicamente, bueno, la estructura que tenéis también en términos de paquetes de trabajo, pues bueno, lo que estamos estudiando es la posibilidad de establecer un método estándar, lo primero ver qué métodos tenemos para la determinación de radón en el suelo, hacer comparaciones de esos métodos, ver cómo funcionan, ver si estamos midiendo lo mismo, si todo ello es comparable, llevar un control de calidad de las medidas. Estamos tratando de estudiar cuál es la influencia que puede tener sobre la concentración de radón en el suelo, la influencia estacional, las variaciones que se pueden producir con el tiempo, con factores climáticos, etcétera. O sea, todo gira en torno a la medida de radón en el suelo. Bien. Y con esto termino. Rápido. Gracias.